Bueno, aquí estoy haciendo un poquito de scalping. Como podéis ver, esta vela de la libra está siendo claramente bajista. Voy a aprovechar para vender algo. Voy a intentar comprarlo por aquí, en un retesteo de la zona de abajo. Mi intención es ver si se produce un movimiento hasta esta zona, por lo tanto voy a poner una compra aquí. Ese es el movimiento que estoy buscando. Ya tengo la venta hecha. Esta es mi compra. Es un movimiento pequeño. Estamos viéndola por aproximadamente 15 pipos. El motivo es que ha hecho un movimiento al alza. La última vela ha sido claramente reactiva. Veis aquí como la sombra alargada perfora la zona pivote, pero no es capaz de cerrar, sino que la vela está cogiendo una dimensión bastante grande a la baja. Estamos en un gráfico de 5 minutos. Esto es libra contra dólar. Hay una batalla tremenda formada en torno a este momento. Fijaos la intensidad de la vela. Es de las más grandes que hemos visto después de la onda impulsiva que tuvo lugar esta madrugada. Mi intención es ver si el movimiento tiene suficiente intensidad como para llegar a 1.62.04. Aquí viene el mercado. Fijaos qué agresividad de movimientos hay ahora. Todavía no está claro hacia dónde se va a producir el movimiento final, pero yo no pretendo coger un gran movimiento. Aquí llega, viene por mi objetivo. Venga. Hay una actividad tremenda. Si os fijáis a qué velocidad se está moviendo el mercado, está claro que ha salido alguna noticia o hay alguna declaración que provoca estos movimientos tan agresivos. Hemos estado muy cerca, no hemos llegado. El por qué he puesto el nivel aquí. No me quiero meter en la zona de las sombras de la izquierda. Fijaos, estas velas tienen ya unos cuerpos de rechazo de la directriz. Lo que busco son movimientos. En este tipo de operativa no hay indicadores. Simplemente es buscar velas que tienen comportamientos claros de rechazo en zonas de resistencia, zonas pivote y buscar rotaciones al siguiente nivel por abajo. Podría haberlo puesto más restrictivo. Sí, podría haber cogido y haber analizado una tendencia de este estilo. Pero no cambia demasiado el análisis, puesto que ni punto queda a salvo de alcanzar estas directrices. A ver si hay suerte. Necesitamos un poquito más de actividad a la baja. Velas en la libra de poca intensidad, pero no ha cambiado la secuencia a la baja. Me interesa que el cuerpo siguiente entre dentro de la zona de las sombras y se quede. Fijaos que hay aquí varias sombras de rechazo. Es decir, hay compradores en la zona 0.5 o 0.7. Vamos a ver si en el siguiente ataque tengo suerte y llegamos a 0.4 y me saca. Ahí está bajando. Está a 1.62.05. Venga. Fijaos los precios. 1.62.05, 1.62.07. Estamos al lado. 0.5, 0.7. Dos dojis, pero seguido de una vela fuerte blanca de momento, por tanto no confirmada la señal de rechazo. Sigue estando habilitada la posibilidad de llegar aquí arriba, pero no está clara. Fijaos que estos cuerpos siguen siendo muy, muy, muy estrechos. Todavía no está muy definido qué va a hacer el IBEX. 0.4, 0.4. Estamos ahí casi. Necesitamos la oferta. Está 0.3.05. Necesitamos la oferta a 62.04. Dejaos la cercanía. Indecisión todavía en el IBEX. Fijaos que estamos en la parte de arriba con un montón de velas. Aquí parece que sí ha tocado. Sí, efectivamente. 62.03. Por tanto, hemos hecho la operación de venta a 62.18. Hemos salido a 62.04. Se trata de una operación de muy, muy corto plazo. La intención simplemente era jugar una vela que surgía de rechazo en una zona pivote de arriba, combinado con la ruptura de una tendencia un minuto que habíamos graficado anteriormente. Si pasamos esto a un minuto lo podéis ver mejor. De acuerdo, ahí lo tenéis. Esta era la tendencia que había marcado el proceso de subida en cinco tramos. Aquí aparece la ruptura, la formación de rechazo cuando lo hemos mirado en cinco minutos. Y eso nos ha permitido hacer una operación que, aunque se supone que lleva poco tiempo, a lo tonto, a lo tonto, hemos estado 20 minutos jugando con la libra. Y el punto ahora es si nos da la opción de entrar o no en el euro contra el australiano en función de lo que haga en torno a 1.44 o 1.44.05. Luego hay otra posibilidad que estamos planteando, que es la operación a la baja en el IBEX en el caso de que pierda la zona de soporte. Fijaos que no termina de consolidar una ruptura de la zona de techo. Aquí tenéis donde se encuentra el movimiento. Por lo tanto, ese es el soporte, cómo actúa de techo aquí y aquí. Y nuevamente en todos estos niveles de aquí. Y por último, ahí. Por tanto, estamos en una zona de resistencia. No sabemos muy bien qué va a ocurrir, pero lo cierto es que la batalla está clara que se está librando en torno a 9.800 en el IBEX.